Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un video mío. Mi nombre es Abby y para quien no me conocen, yo hago videos acerca de mi vida en Vancouver, Canadá. El día de hoy quiero hacerte una pregunta y básicamente con qué testarme a mí misma también. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto a abandonar? ¿Qué estás dispuesto a sufrir? Esa es una pregunta muy, muy fuerte y yo creo que, no sé, en algún momento hasta puede ser como una pregunta desmotivante. Esta razón de que se me viene a la mente hacer un video de esto es porque he escuchado muchas historias últimamente de gente que migra a Canadá y esas historias son como muy impactantes para mí porque las personas dejan dinero, familia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un sacrificio muy grande el que se lleva de por medio al llegar aquí a Canadá o el de llegar a otro país o el de cumplir tus sueños. Es un costo elevado muchas de las ocasiones, pero muchas de las ocasiones también valen la pena. Yo por lo regular siempre he traído videos o te he compartido cosas positivas, te he compartido mensajes de anímate, hazlo, pero también en este video y en algunos otros te he mencionado que no todas las cosas son perfectas porque yo creo que a muchas personas les molesta que exista ese tipo de gente que solamente habla de cosas positivas. Me ha tocado ver así de mensajes en Instagram o mensajes de los videos o indirectas de que, ay, es que solo hablan de las cosas perfectas pero no hablan de las cosas malas. En este video no quiero hablar de las cosas malas, no les quiero dar ese nombre, no les quiero dar ese poder. Quiero contar que hay cosas que pasan también y que tienes que estar dispuesto y que tienes que estar enterados que pueden pasar en el proceso, ¿sabes? Yo creo que una de las peores cosas que nos puede pasar en la vida es crear expectativas infinitas. O sea, me refiero, se vale muchísimo poder soñar, se vale creer, se vale imaginar, pero tener expectativas, expectativas es como esperar a que pase algo y a veces, pues, el que no se llega a cumplir nos puede llegar a lastimar y a doler. El proceso de adaptación de mudarte de un país a otro, los primeros meses son de alegría, de emoción, de estoy en otro país, estoy en otra cultura, más en un país como este donde siempre estás rodeada de naturaleza, siempre estás rodeado de cosas bonitas, pues te emocionas. Y por ejemplo, ahorita estoy caminando aquí y no siento el miedo de que me roben la cámara o algo así. Son cosas pequeñitas, pero que en su gran manera hacen un gran cambio en tu mente. Ahora, ¿qué quiero compartir con esto? Sé que hay gente que tiene expectativas muy altas de Canadá. Sé que hay gente que piensa que en Canadá va a lograr todos sus sueños, pero desafortunadamente en el proceso mucha gente se queda, mucha gente se deprime y creo yo que en este punto también me quiero incluir porque no es tan sencillo como parece. Y me refiero a que el proceso de adaptación, el proceso de dejar tu familia, el proceso de no ver resultados inmediatos puede lastimar. ¿Qué pasa aquí? Yo me considero una mujer, en mi país yo era una mujer súper trabajadora, yo trabajaba muchísimo, me gustaba mucho generar mi dinero, estaba muy orgullosa de mi profesión. ¿Qué pasa cuando llegas a Canadá? Te das cuenta que llegas a empezar de cero nuevamente. Y sí, yo sé que hay gente que tiene la facultad de encontrar trabajo en lo que estudió, que tiene inglés desde que viene de esos países, pero habemos muchas personas como yo que no tenemos nada y que tenemos que empezar desde el idioma, que duele mucho, duele mucho darte cuenta que no sabes que te puede llevar un proceso largo. Por ejemplo, yo era de las personas que creía que llegando a los seis meses, al dos meses, yo iba a hablar así, miren, inglés perfecto. Cuando yo llevo un año aquí y todavía mi proceso de inglés, ahí va. No puedo decir que es perfecto, pero ahí va. Ya hablo inglés, me reconozco, pero costó mucho trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, desde darte cuenta desde ese parte de que te va a costar trabajo llegar a lograr cosas. Vas a estar dispuesto a dejar tus comodidades, porque eso es una gran parte importante. A veces nos frustra el hecho de que no podamos tener un carro inmediatamente, no podamos comprar una casa en Canadá, no podamos hacernos de cosas tan fácilmente, porque si tú eres de las personas que piensas que vas a llegar a Canadá a hacer dinero, yo creo que ahí sí te voy a dar un golpecito, una cachetada, porque no va a pasar. No es eso. Mucha gente que está en condiciones económicas diferentes, digamos, a que realmente sueñen con venir a hacer dinero para llevárselo a México, lo logran, pero en base a mucho sacrificio, pero no como objetivo a quedarse a migrar. Y a lo mejor aquí me voy a meter en conflictos completos, porque la gente puede decir, tú qué sabes, ¿no? Y a veces lo que uno dice en los videos, ya creen qué es la verdad, qué es lo que pensamos. Sin embargo, eso es lo que yo he observado en base a mi experiencia. Si le pregunto a otras personas, probablemente tengan otra opinión, pero en base a mi experiencia, hay gente que lo hace, que viene por dinero y se va, o viene por la experiencia seis meses y se va, trabaja en construcción, trabaja en restaurantes y demás. Pero hay otro porcentaje de gente que ya tiene que empezar su vida aquí, y que aquí tienen que empezar de cero. Hay personas que llegan a estudiar, estudiantes internacionales, que tienen que llegar aquí y tienen que empezar a estudiar, y tienen que empezar a hacerse de su nombre, de experiencia y demás para poder tener un trabajo como el que tenían en esos países. Hay muchos que lo logran, otros que no lo logran. Entonces, con este video quiero hacerte entender eso. Yo sé que parece que yo vivo en la positivismo completo, pero no es real. O sea, de verdad, creo yo que trato de... Muchas de las cosas que nosotros hacemos es por motivación, porque estamos motivados. Si yo te empiezo a contar cosas negativas, pues te vas a empezar a desanimar. Y no creo que sea el punto. El punto es ser realista de lo que pasa. Yo creo que, en mi caso personal, pues tuve que vender mis cosas. Estás dispuesto a deshacerte de tus bienes materiales en tu país. Estás dispuesto a no ver a tu familia por mucho tiempo. Estás dispuesto a pasar dificultades porque no puedas encontrar un empleo tan fácilmente como en tu país. O sea, de verdad, hay historias de todo tipo. No es que la vida en Canadá sea perfecta. Yo ya hice un video de eso. Hay gente mala también aquí. Hay gente que no te ayuda. Hay gente que te critica. Hay gente que no le da alegría que te esté yendo bien. Porque ser migrante es un proceso difícil. Y les digo, yo no voy a poner en una escala de niveles de quién sufre más y quién sufre menos. Simplemente sé que todos, todos los migrantes aquí en Canadá tienen una historia. Y esa historia vale la pena escucharla porque nos podemos dar cuenta de si estamos dispuestos o no a llevar a cabo este proceso. Yo siempre les he dicho, antes de migrar, visiten el país. Conozcan el país primero. ¿Cómo se van a ir a un lugar que no conocen, que no han vivido, que no saben si realmente les gusta? Por ejemplo, ven el día de hoy. Es un día súper lluvioso. Yo estoy aquí tratándome de proteger en las ramas de un árbol, pero es un día lluvioso. Ya empiezo a traer suéter, ya empiezo a traer una bufanda porque ya van a empezar los días súper fríos. Usualmente, es otro punto importante, mucha de la gente se deprime en estas épocas porque son épocas solitarias. Y te das cuenta, ahorita no hay nadie en la calle. O sea, no. Y estoy en downtown. Estoy en una de las zonas más recorridas por la gente. Sin embargo, por el tema del clima, la gente ya no empieza a salir, ya se empieza a reservar en sus casas. Ya no es tan común ver gente. El contacto con otras personas de por sí. Ahorita obviamente estamos en el tema del COVID, pero antes de eso pasaba lo mismo. Yo cuando llegué aquí y no conocía a nadie, yo había días que me la pasaba sola y solamente hablaba con mi familia por teléfono y ya. Era lo único que yo podía hacer porque la vida es reservada aquí. Entonces, estás dispuesto a cambiar esa parte de cultura también porque evidentemente, si estás acostumbrada a ser súper amiguera, estás acostumbrada a tener amigos. Yo, por ejemplo, en México tengo a mis mejores amigas con las que yo podía ir café, con las que yo podía platicar, con las que yo podía sonreír, con las que yo podía hacerle todo. Y ahorita, después de un año, ya vamos casi para dos, viéndolo bien, llegué en enero del 2019 con diferentes pausas. Estamos en noviembre, no, estamos en octubre. Llevamos casi para dos años y en dos años yo no he podido hacer una amiga que está aquí presente. La mayoría de mis amigos que he hecho aquí en Canadá solo llegan por temporada y se van. Y es cuando te empiezas a acostumbrar, empiezas a darte cuenta que probablemente la vida va a ser un poco más solitaria de lo que nunca te imaginaste. Entonces, en general, son de las cosas que pasan, de las cosas que, las pruebas que uno tiene que vivir si tú estás dispuesto a, por ejemplo, no sé, vivir esas etapas, aprender a conocerte, probablemente incluso gastar tus ahorros, tu dinero, porque los primeros años no se va a poder ver tangible el dinero, porque vas a tener que invertir en una renta, vas a tener que invertir en muchas cosas y en dólares, o sea, multiplicándole lo que cueste tu moneda por lo que cuesta la moneda canadiense, que en el caso de México son 15 o 16 pesos más, o sea, un dólar son 15 o 16 pesos mexicanos, o sea, 16 veces más. Entonces, digamos que en los primeros años no vas a ver nada, no vas a ver resultados. Ya vas a empezar a ver la luz después de la primera etapa. Entonces, yo lo que quiero con este video es recalcarte y platicar contigo y haberme lo dicho también a mí en el futuro. Siempre les he dicho, estos videos se los hago a la AVI del pasado. AVI, ¿estás dispuesta a eso? ¿Estás dispuesta a vivirlo? ¿Estás dispuesta a aceptarlo? Y yo creo que después de haber vivido todo esto, yo personalmente te podría decir que sí, sí vale la pena. Sí vale la pena. Y vale la pena ser conscientes también de lo que nos podemos encontrar en un país como este. Entonces, por favor, de corazón, este mensaje es para que analices realmente la situación, que no te duela, no te compares con nadie, si a otras personas les va mejor que a ti. Felicítalos, agradecelos, creemos una cultura de apoyo. Esa es una de las cosas que a veces me da tristeza contar, que sientes como que es competencia. Y no, no es competencia, tendríamos que estar unidos. De hecho, en conversaciones mi familia me decía, oye, en Richmond están todos los, todos los chinos, en Coquitlan están todos los coreanos, ¿dónde están todos los mexicanos, todos los latinos? No hay una comunidad, al menos aquí en Vancouver no hay una comunidad así, que tú puedas ver a los grupos mexicanos. No, no los hay. Sabemos que hay mucha gente mexicana, mucha gente colombiana, mucha gente que habla español, porque en las calles te das cuenta cuando van platicando y dices, ah, es mexicano, ah, es colombiano, ah, es latino. Pero no hay una comunidad, al menos aquí en Vancouver, o al menos yo no la he conocido, donde me hayan ofrecido apoyo y demás. Entonces, son parte de las cosas que tienes que estar consciente. De verdad, planea tu viaje, haz lo más que puedas, guíate más. Te digo, no hay ninguna historia de migración mejor una que la otra. Hay gente que me ha dicho, ay, tu historia de migración no cuenta, porque pues tú, este, conociste a alguien. No saben todos los que me pasó antes de conocerlo. No saben que tuve que aceptar un empleo que no me gustó. No saben que aquí hubo personas que intentaron, este, pues así como cuando yo pedí un empleo, así como, ah, bueno, si quieres podemos ir a platicar a mi casa y ahí te digo si tengo empleo o no. O sea, ese tipo de cosas que son tristes, que te dan tristes a contar, que son privadas y que ahorita, por ejemplo, les estoy contando un pedacito de lo que pasó. Y hay cosas que, que días que yo despertaba y me daban muchas ganas de regresar a México, yo decía, está triste, está frío, no tengo amigos aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué haces aquí, Abby? O sea, ¿por qué no regresas a tu casa, donde está tu carro, tu casa, tus hermanas, tu mamá, tu perro, tus amigas, etcétera, etcétera? Va a haber días así. Y yo sé que mucha gente que está del otro lado puede decir, ¿cómo? Si estás en Canadá, disfruta, el mejor país, Vancouver, una de las mejores ciudades del mundo. Disfrútalo. Sí, yo lo acepto. Pero va a haber momentos en los que te vas a sentir así, va a haber momentos en los que vas a dudar de tus decisiones, vas a decir, no sé si estoy realmente haciendo lo correcto, no sé si vale la pena, pero tienes que ser paciente contigo misma y con las cosas que hay alrededor tuyo. De verdad, de corazón, te animo a que reflexiones sobre esto que te acabo de platicar. Yo me siento contenta de poder tener la oportunidad de expresarlo de esta manera, de decirte, ánimo, hazlo, ánimo, sé consciente de lo que va a haber, ánimo, no te crees expectativas tan grandes, estate preparado para sentir ese tipo de cosas que estoy sintiendo yo en este momento. Te digo, no, obviamente no creo que todos seamos iguales, cada quien vive las cosas de diferente manera. Yo, por ejemplo, ya aprendí a estar sola, yo ya ahorita, el día de hoy decidí salir a caminar por mi cuenta. Decidí a comprarme un café en downtown y caminar, grabar unos videos, estar aquí, disfrutar de la lluvia. Al principio yo decía, no, es lluvia, yo que voy a salir, Dios mío, ahí en la cama todo el día y es cuando te das cuenta que el mundo es solitario. Sin embargo, todo depende de cómo tomes acción tú, de lo que tú decías hacer. En el video pasado les he estado contando y les he compartido un poco de mi vida, de cómo yo conocí a Miles. Y lo conocí porque me moví, porque salí, porque no me quedé en el cuarto, porque no me quedé esperanzada, porque no me quedé sin hacer nada, porque me moví, porque actué. Entonces ese es el mismo mensaje para todos y para siempre. Si quieres cosas diferentes, muévete, haz cosas distintas. No vas a recibir nada distinto si no haces cosas distintas. Puede que te vaya bien, puede que te vaya mal, pero imagínate la recompensa de que te vaya súper bien y que lo puedas lograr. Para las chicas que me siguen, para los chicos que me siguen y que tienen el sueño de hacerlo solos, porque pues obviamente hay muchas personas que tienen la oportunidad de venirse en pareja. Si yo hubiera tenido una pareja, pues evidentemente lo hubiera contado y lo hubiéramos hecho juntos y probablemente aquí estaría yo también disfrutándolo, pero cuando no tienes opción y eres soltero como yo lo fui, yo estoy soltera por mucho tiempo y decidí hacerlo, les digo, porque tenía la curiosidad, no quería que me lo contaran. O sea, ahorita yo les cuento mi perspectiva y me daría muchísimo gusto que en unos años tú me cuentas la tuya y tú digas, ay, a mí estabas loca, lo que dijiste no tenía nada que ver, o a mí sabes que estoy de acuerdo contigo, porque yo respeto tu opinión, respeto tu opinión y lo que yo hago es agradarme a mí misma. O sea, si yo hago estos videos es porque a mí me gusta compartir mi mensaje, me gusta sentir que yo le estoy contando a alguien, así que yo estoy contando lo que me hubiera gustado que me contaran. Así que, pues bueno, yo ya me explayé demasiado con este tema porque yo creo que hay mucho que contar, hay mucho que decirles. Usualmente yo no hago nada de guiones para mis videos de YouTube, yo simplemente me paro en la cámara y les cuento tal y cual como siento en este momento, probablemente mañana cambie mi perspectiva de las cosas, pero todo nos vamos formando en base a nuestras experiencias, en base a mi experiencia personal, esto es lo que yo les puedo contar. Pregúntate, estás dispuesto a vivir todo eso, estás dispuesto a aceptar las cosas buenas y malas del proceso, yo sé que sí y te deseo todo el éxito del mundo. Cuídate mucho, nos vemos en un próximo video. Recuerda que subo mucha información y que les comparto así prácticamente un blog porque mi Instagram es un blog, mi Instagram es acerca de Canadá obviamente, pero es hablando de lo que a mí me pasa, de cómo yo lo vivo, de tips de dónde comprar económico, de tips de qué me pasó con la vecina, de tips de muchísimas cosas, así que si te quieres enterar de ese tipo de cosas, te invito a que me sigas, somos muy poquitos en Instagram, pero la verdad es que estoy contenta porque he tenido la oportunidad de conectar con ustedes, así que cuídate mucho, te mando un abrazo muy fuerte y yo sé que las cosas se van a acomodar, se van a alinear para que salgan como deben de salir, no te presiones y por supuesto nunca te compares con nadie. Te deseo mucho éxito y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.